¡Abrazo, abuelito! a todos los chaparros correteando y viviendo en esta ciudad de los niños como si fueran ya adultos ¿verdad? Yo no conozco, así es de que vamos a conocer juntos Kitsania, ¿les late? Así es de que pidan informes con Michael Records, Michael Rock'n'Roll o Michael Sturz, ¡órale! ¡Qué fresa, ¿verdad? ¡Continuamos!